Hace tiempo que queríamos hablar de SATE, del sistema de aislamiento térmico exterior que se utiliza hoy día en las fachadas en la medida en que estamos ya buscando sistemas que sean eficientes para ahorrar energía. Como no encontrábamos sistemas que nos parecieran accesibles al trabajo normal de los profesionales, habituales y demás, lo hemos ido dejando y ya hemos encontrado un sistema que nos parece que reúne las características de ser técnicamente muy bueno y, al mismo tiempo, ser accesible a que los profesionales puedan trabajar con él sin ninguna dificultad. Básicamente, cuando hablamos de placas nos referimos a estas que tenemos aquí, las EPS y las EPS de alta densidad. También hay otras, XPS, que es un material que se utiliza con más densidad para casos especiales, y también se usa de forma complementaria la lana de roca. Lógicamente, el nivel de aislamiento depende del espesor de placa y el espesor de placa lo vamos a elegir en función de las zonas climáticas que tenemos en el país. Según la temperatura ambiente que yo tengo, será recomendable una u otra. En principio, se suele trabajar entre 6 y 12 centímetros según las zonas que hay en España. Ves que tenemos dos tipos de placa que te he enseñado porque también hay diferencias respecto a la dureza. Normalmente, utilizamos la placa de EPS y, en las zonas de zócalo, normalmente se usa la placa de EPS de alta densidad. Si tenemos zonas donde puede haber impactos, como pasa en las fachadas de colegios con los balonazos, por ejemplo, podemos utilizar la XPS que nos da más resistencia a ese tipo de golpes. Algo muy importante. Cuando hablamos de SATE, hablamos de un sistema y este sistema se llama así porque integra productos y técnicas de aplicación que tienen que ir juntas para que se consiga el resultado adecuado. Cuando esto es así, además, estos sistemas tienen una certificación, la certificación ETE europea, que nos garantiza que realmente cubren los objetivos que estamos buscando. Y lo que vamos a ver, justamente, es cómo se aplica un sistema y observar claramente cómo se van utilizando unos productos u otros sabiendo que no son sustituibles porque, en el momento en que lo hacemos, perdemos esa condición de sistema y, por tanto, perdemos la posibilidad de que sea una aplicación certificada. La aplicación no la voy a hacer yo. La va a hacer, por supuesto, un profesional de primera línea, un aplicador especialista de Beisier, Sebastián Martínez Roberts, con lo cual lo que vamos a hacer es, de alguna manera, trasladar los cursos especializados que hace Beisier a nuestro canal. Con lo cual, aprovechamos para dar las gracias a Beisier por permitirnos hacer esto. El trabajo que hemos estado viendo nosotros con Sebas, en este caso de perfiles que hay más o en otros casos de aplicación, lógicamente, puede tener más complejidades y es importante, por eso, que los profesionales tengan una información más amplia de la que nosotros podemos dar. Si es tu caso y quieres participar en uno de los cursos de Beisier, nosotros te vamos a dejar abajo, en la descripción, el enlace donde puedes ponerte en contacto con ellos y apuntarte para que, cuando haya un curso en tu zona, te puedan avisar. Lo primero que hemos hecho ha sido colocar el perfil de arranque. Siempre arrancamos desde una esquina de la fachada y atornillamos la primera posición. No va a ser en el primer orificio que tenemos para tornillos, sino siempre en el segundo. Una vez que ya tenemos sujetos de tornillo, nivelamos y procedemos a poner los restantes tornillos. Nosotros, como estamos trabajando sobre placa de yeso en nuestra maqueta, lo estamos haciendo directamente con tornillos para placa. En el caso de la instalación normal, hay que taladrar y poner los tacos y los tornillos que trae ya directamente el sistema. Ves que los puntos de anclaje son estos orificios específicos más pequeños que van en su posición a lo largo de la placa. Hay que atornillarlos todos, como te digo, en los extremos. Este perfil trae algunos elementos accesorios. En caso de que tengamos una fachada un poco irregular, nos permiten corregir estas pequeñas diferencias que pueden darse. Y otro elemento son las uniones entre perfiles que nos permiten también jugar con que estas uniones soporten ciertas dilataciones. Nosotros estamos colocando el perfil de arranque abajo del todo porque queremos mostrar cómo se colocan las placas. En una fachada real esto se coloca a una altura entre 30 y 50 centímetros porque por debajo del perfil tenemos que garantizar que esté, por una parte, impremiabilizado y, por otra parte, que tenga más resistencia. Por eso utilizamos este mortero bicomponente que es un mortero especialmente destinado a impremiabilizar y utilizamos la placa de alta densidad que, como te decía, tiene mayor resistencia. Lógicamente, el perfil de arranque que utilicemos tiene que tener la misma anchura que el espesor de placa. En este caso tenemos placa de 8 centímetros y perfil de 8. A continuación vamos a colocar las placas. Para colocar las placas nosotros hemos utilizado este mortero, el 12003, aunque se puede utilizar también el 12007, que vamos a aplicar directamente con una llena dentada del 10, que es la que nos va a dar un espesor adecuado para la colocación de las placas. Las vamos engolando por la parte de atrás y las vamos colocando en su posición. Antes de avanzar muchas hileras, por supuesto, tenemos que ir controlando siempre la correcta nivelación para asegurarnos de que ésta se va dando a lo largo de toda la construcción. Empezamos también por una esquina y la regla que tenemos que respetar es que no coincidan las juntas entre las distintas hileras de placas. Tenemos que desplazarlas al menos 25 centímetros. Y tenemos también que evitar que haya una coincidencia de juntas entre la placa y el perfil de arranque. Algo muy importante es que vayamos colocando las placas perfectamente unidas en las juntas. Esto se consigue si nosotros hemos hecho una buena preparación de la pared y hemos evitado que queden irregularidades y hemos conseguido además que tenga una buena planimetría. Sebas está haciendo el corte de placa con un cuchillo térmico, que es la herramienta perfecta, sobre todo cuando hay que cortar muchas placas. Si no, se puede hacer también con un cuchillo especial para ese tipo de materiales. Te dejo abajo algunos enlaces para que veas de qué herramienta se trata. En caso de que nos quede alguna junta abierta, lo primero que tenemos que hacer mientras esté todavía el mortero húmedo es desplazarla. Verás que siempre es posible si está recién puesta. En caso de que lo veamos después y ya no tenga esa solución, lo que podemos hacer directamente es o bien rellenarla con un trozo de placa de esa medida, que ajuste perfectamente, o si no, utilizar una espuma de alta densidad que tenga baja expansión para cerrar perfectamente esa grieta. Lo que no debemos hacer nunca es dejarlo para rellenarlo luego con mortero porque el mortero no tiene esa propiedad aislante y nos va a crear un puente térmico. En las juntas en las que trabajamos junto a los huecos de puertas o ventanas tenemos que hacer los cortes en bandera, es decir, hacerlos evitando que el corte siga la misma línea del hueco. He traído también lana de roca, aunque nosotros no la vamos a utilizar porque la lana de roca sí que se utiliza también con mucha frecuencia cuando son edificios altos como barrera cortafuegos. Cada x metros, más o menos coincidiendo, por ejemplo, con el encuentro de Forthouse, se pone una tira de 20 centímetros que nos da ese efecto también complementario. Con esto que hemos hecho tenemos las placas pegadas pero no podemos decir que las placas estén todavía sujetas. Para hacerlo, una vez que ha secado el mortero, le vamos a colocar espigas que son la fijación definitiva que van a tener. Tenemos que colocar al menos una espiga en cada encuentro y una, dos o tres espigas en el interior en función de la altura a la que estén ya colocadas las placas. Lógicamente, por normativa, cuanto más alta esté la placa, más fijaciones necesita para que esté asegurada siempre la carga. Para colocar las espigas lo que hacemos es ir perforando con la broca en esos puntos. Siempre tenemos que hacer un taladro que tenga al menos cinco centímetros más que el espesor que estemos colocando nosotros de revestimiento. Trabajamos con tope de profundidad y vamos ya poniéndolo. Nosotros, en nuestro caso, como no tenemos una fachada normal, no hemos puesto tope de profundidad y hemos hecho los agujeros solamente para mostrarte la forma de aplicación. Introducimos la espiga y, una vez que la tenemos ya colocada en la pared, atornillamos. Al atornillar, ya va tirando directamente de la espiga para que ésta se quede perfectamente incrustada dentro de la placa. A continuación, vamos a colocar ya la malla que protege el perfil de arranque que, por una parte, hace una función de vierte aguas y, por otra parte, nos permite también que sea mucho más fácil la colocación encima del mortero. Y vamos a hacer también una aplicación de mortero cubriendo las cabezas de las espigas. Las mallas que llevan los perfiles se usan para reforzar también estos encuentros. Hay que moverlas igualmente en el mortero. Este sería también el momento de reforzar los puntos singulares, poniendo estos perfiles de esquina, por ejemplo, que se acoplan a la esquina y nos dan el refuerzo necesario con un guardavivos que protege en este punto. Usamos también perfiles para protegerlos vivos de puertas y ventanas. Estos perfiles, además, nos refuerzan integralmente toda la ventana trabajando junto con los de esquina porque solapan las mallas y permiten que tengan así una superficie con mucho mayor refuerzo. Lógicamente, la colocación de estos perfiles lo hacemos siempre con el mismo procedimiento de utilizar el mortero. Lo vamos a aplicar siempre por debajo de la malla y enbebiendo posteriormente esta dentro del mortero. Esa tira amarilla que vemos es el protector de la cinta adhesiva que lleva para que podamos, al retirar el protector, poner un plástico que proteja las ventanas durante la obra. En el dintel, el que utilizamos es este perfil de goterón que nos facilita, con esta forma que tiene, la salida del agua. Con esto, nosotros estamos protegiendo los vivos y los encuentros entre planos en las ventanas o en las puertas. Pero, además de esto, como es una zona delicada, vamos a poner también unas tiras de malla en posición diagonal en cada uno de los vértices que sean por lo menos de 20 x 40 para que nos den una zona adicional de protección. Una vez que hayan pasado ya al menos 24 horas para asegurarnos de que el mortero está seco en este trabajo que hemos hecho, vamos a hacer el siguiente paso que es aplicar ya una primera capa de mortero en capa gruesa y armarlo con una malla. Lo vamos a hacer con el mortero que hemos venido utilizando, en este caso utilizando una llana dentada del 8, aplicándolo en vertical, que es lo que más favorece luego a la colocación de la malla por la forma en que tiene esta, su retículo. La malla la vamos colocando de arriba hacia abajo y luego, con una llana, vamos empujándola para que quede perfectamente embebida dentro del mortero. Vamos haciéndolo hasta llegar a la zona de encuentro y las zonas de encuentro las tenemos que resolver solapando una malla con otra. Tienen que estar solapadas unos 10 centímetros y esto es justamente la razón de esas líneas rojas que nos indican los puntos de encuentro que tenemos que hacer en este caso. Vamos así avanzando y seguimos haciendo el mismo trabajo de ir colocando malla y embebiéndola perfectamente dentro del mortero. Es importante, a la hora de poner la malla, que tengamos en cuenta que para que nos sirva para hacer el armado del mortero que estamos colocando y para que le dé suficiente consistencia, no podemos enterrarla en el interior. Por lo tanto, hay que colocarla con cuidado de que nos quede perfectamente embebida, pero sin meterla demasiado al fondo. Una vez que esté perfectamente seca esta capa, podemos proceder a la siguiente. Lo primero de todo, vamos a quitar las rebajas o los picos que puedan haber quedado directamente con la espátula y aplicamos encima ya una capa de alisado. Si es necesario, porque queramos hacer luego un tipo de pintura que lo requiera, podemos hacer otra siguiente capa de afinado. Las zonas de encuentro con las ventanas, donde tenemos menos espacio, lo trabajamos con una espátula para hacer también ese mismo acabado. Como revestimiento, tenemos que utilizar también un acabado que corresponda a las necesidades que tiene el sistema para conseguir aislamiento. Hay varias posibilidades. En principio, en todos los casos, es utilizar una imprimación y luego el acabado. Nosotros vamos a utilizar este acabado que se llama granocril. Tenemos que utilizar siempre el fondo que demos, la imprimación, del mismo color que el acabado que vayamos a utilizar. Esto es importante. ¿Por qué utilizamos un acabado de este tipo? En el caso del granocril, tiene una ventaja muy interesante que es que tiene un sistema de autolimpiado. Es decir, que a medida que va cayendo la lluvia, consigue que escurre y que arrastre suciedad. Y al mismo tiempo, un revestimiento que nos da la flexibilidad, la dureza y la transpirabilidad que necesitamos para una aplicación de este tipo. El sistema granocril, la imprimación, el fondo pétreo, tiene la textura de una pintura con un poco de árido. Por eso, Sebas lo aplica directamente con un rodillo. Una vez que haya secado la imprimación del granocril, ya podemos poner el revestimiento decorativo. Es muy importante, a lo largo de aplicarlo, tener en cuenta que podemos tener dificultades con los encuentros en caso de que dejamos que se seque una parte de la pintura y queramos luego unirlo con una parte que estamos aplicando nueva. Para evitar esto, lo que se establece son una serie de paños donde vamos trabajando que se separan directamente con unas cintas. De esta manera, nos aseguramos de trabajar un paño siempre con el revestimiento fresco. Pasamos al siguiente y vamos aplicando de esta manera siempre el producto, en este caso, con una llana. Si te fijas, el trabajo de Sebas es lo que va haciendo en la aplicación, es ir colocando el producto y extendiéndolo muy bien, asegurándose de que no queden cargas para que de esta manera nos quede una fachada perfectamente uniforme. A continuación, vamos a fratasarlo utilizando llana de plástico para que nos quede perfectamente alisado en el acabado final. Al retirar la cinta, veis cómo quedan perfectamente armonizadas estos encuentros mediante esta pequeña junta. Algo que no podemos olvidar también en este tema del SATE es que, además del aspecto que tiene de ahorro energético, que es muy importante, en muchas comunidades tiene también ayudas y subvenciones para que se lleve adelante. Es un objetivo fundamental en la definición energética y, por tanto, podemos recurrir muchas veces a pedir este tipo de subvenciones. Como es un tema complejo del que es difícil tener a veces información, lo que vamos a hacer es organizar un directo con un arquitecto especialista para que nos pueda contestar tanto a las preguntas que le hagáis respecto de aspectos de subvenciones como también los aspectos de aplicación que vamos a ver en este vídeo. Lo anunciaremos con tiempo, pero si queréis hacer alguna pregunta ya, nos la dejéis escrita abajo, en los comentarios, y así, de esa manera, el día que lo hagamos, podéis ya contestar directamente a todas vuestras dudas. Bueno, yo creo que con esto, si eres un profesional, has visto todos los productos que, de alguna manera, podemos tener a disposición para hacer un sistema integral de SATE. Y, en el caso de que lo que seas es un particular que quiere contratar a un profesional, pues ya sabes lo que podemos esperar y exigir de un buen profesional a la hora de hacer estos trabajos. Así que, además de dar las gracias a Sebas, que ha hecho un trabajo excelente, como has visto, de aplicación, solamente me queda pedirte tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía, acuérdate de darle a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje y de la construcción.